¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es viernes y ya tenemos nueva promo para los torneos del fin de semana y estos nuevos jugadores que van del 110 al 114 overall Aquí tenemos algunos, Cameron Jordan, tenemos a Kyle Long, tenemos a Phil Rivers tenemos a Andrew Peterson, tenemos a Larry Fitzgerald y tenemos a Bon Miller todos tienen algún bust de coins o algunos neutralizers que te ayudan con los head to head a neutralizar los counters así que bueno pues vamos aquí a Store porque hay packs también con los que los puedes conseguir y o más bien conseguir medallas, tenemos estos 3 packs y el primero por 500 cash te dan 3 draft gold medals, 3 medallas de oro 4 tickets para los torneos y 5 jugadores gold con posibilidad de obtener algún jugador de estos el segundo tenemos un bundle pack con 2000 medallas de cash puedes obtener 3 medallas de oro vamos a ver más bien, son 5, 1, 2, 3, 4 paquetes de estos que ya habíamos mencionado que es lo que traen más aparte traen 5 tickets extra y un tournament XP booster item ¿Tournament? ¿XP? ¿En serio? No, es el que ya traemos normalmente y tenemos otro por 5000 medallas de cash que contiene 10 packs de los anteriores dichos y aparte vamos a ver que trae, trae 15 tickets para tu torneo trae 3 tournament XP booster locker item y trae 20 draft champions trae 20 medallas de oro, wow, la verdad es que está súper genial si tienes algo de money cash, bueno pues puedes gastarlo allí y vamos rápidamente a sets aquí en off va a ser en off session y solo tenemos esta parte de arriba son 4 sets en el que bueno pues aquí vamos a ir juntando las medallas de oro y las vamos a ir ganando una tras una para poder obtener estos jugadores necesitamos 100 para obtener uno de base random no vamos a poder elegir me parece de 100 a 114, está genial también vamos a poder jugar head to head y obtener medallas de oro, plata y bronce juntando 7 de estos coleccionables y esto va a ser cada 24 horas es decir, no puedes cambiarlo más que una vez al día y bueno pues si tienes medallas de bronce y si tienes medallas de plata nos van a dar por ahí medallas de oro y aparte algunos otros ítems como jugadores, coins, algunas cosas por ahí sorpresillas muy buenas entonces hay que estar pendientes ya saben las medallas de bronce y las de plata nos las dan jugando drives y matches en los torneos y al final obtenemos medallas de oro así que bueno pues hay que estar pendientes de esto para obtener rápidamente jugadores gold y o si quieres obtenerlas más rápido puedes comprar packs bien pues en realidad esto sería todo de esta promo está muy pequeñita pero bueno pues es más bien como avisarnos que para qué son esas medallas y qué es lo que podemos conseguir muy bien si les gustó el video por favor den like suscríbanse para seguir obteniendo nuevas notificaciones de nuevos videos compartan este video en sus redes sociales y con amigos para que vean esta pequeña pequeña promo pero que bueno pues nos da muy buenos jugadores y espero sus comentarios qué les parecen estos jugadores todavía vamos a ver por ahí algunos jugadores mucho mejores por ahí me parece que vi en la casa de subastas a Sherman algunos de los patriotas etc igual pues ustedes pueden ver ahí los que vimos aquí me parece que no van a ser los únicos estos no van a ser los únicos va a haber un poquito más entonces pues hay que estar pendientes de ello muy bien nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau